El sentimiento El sentimiento El sentimiento Unico La calidad Anita Fabián Voz y belleza del folclor nacional Para Demsa del Perú Cuando llegué a mi casa Tengo un dolor en mi pecho Un mal presentimiento Me dijo mi madre Ya se ha muerto Cuando llegué a mi casa Tengo un dolor en mi pecho Un mal presentimiento Me dijo mi madre Ya se ha muerto Para esta pandemia Se los llevo Y un ramo de flores de dulces Porque los niños se los llevaron Al ser quien más quise en la vida Para esta pandemia Se los llevo Y un ramo de flores de dulces Porque los niños se los llevaron Al ser quien más quise en la vida El saludo especial Para la corporación funeraria Hermanos Bonilla De Fernando y Wilter Bonilla Nos vamos por San Pedro De Chaulán Guaduco Cuando llegué a mi casa Tengo un dolor en mi pecho Un mal presentimiento Me dijo mi madre Ya se ha muerto Cuando llegué a mi casa Tengo un dolor en mi pecho Un mal presentimiento Me dijo mi madre Ya se ha muerto Cuandoذpe la pandemia Cuando llegué Y un ramo de flores y dulces Porque los niños se los llevaron Al ser quien más quise en la vida Cuando llegué Cuando llegué Y un ramo de flores y dulces Porque los niños se los llevaron Al ser quien más quise en la vida ¡Vamos! ¡Wilbert Fabián! ¡Siempre comercial Fabián! ¡Así con alegría! ¡Siempre comercial Fabián! ¡Siempre comercial Fabián! ¡Gracias!